¡Vámonos! De punta a la madrugada, se va la brida con él, el bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín, el bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. Lleva en el alma una zamba, duerme el malambo con él, y con una chacarera se besa en el alma, no tiene mujeres. Y con una chacarera se besa en el alma, no tiene mujeres. ¿Será que el chúcaro siempre, pues siempre chúcar gris, que no le duran mujeres, las gasten el baile hasta hacer el amor. Que no le duran mujeres, las gasten el baile, el gran bailarín. ¡Vámonos! Tal vez, tal vez este lleno mire, como su hermano más fiel. Y desde el cielo le tiran un vino caliente pa' bailar con él. ¡Vámonos! Salieron de su mudanza, la vela Rosa Castillo, que hoy rodarán por el mundo, llevando el recuerdo del gran bailarín. No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar, es que le sobra guitarra, la viola a su lado, es un canto inmortal. Será que el chúcaro siempre, pues siempre chúcar gris, que no le duran mujeres, las gasten el baile hasta hacer el amor. Que no le duran mujeres, las gasten el baile, el gran bailarín.